La importancia de la salud emocional, a veces dejamos que los problemas nos embarguen y decimos bueno es algo que ya va a pasar, que se yo, y seguimos con nuestra vida y no nos damos cuenta que esto repercute tanto en la salud física, a nivel fisiológico, esto es importantísimo, es un tema realmente importante y vamos a conversar sobre esto con María Eugenia Castillo, que es psicóloga. Buenos días María Eugenia. Hola Cecilia, bienvenida. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí. Realmente este es un tema importantísimo. Así es. Sobre todo hay que tomar conciencia. Claro, como dije, a veces pasamos la vida y no le damos la importancia de vida a los problemas emocionales, decimos bueno esto es algo que ya va a pasar, lo tiramos a la espalda y seguimos andando, cada vez más encorvados. Nos tiramos a la espalda todos. Exacto. Y literalmente es así. Y literalmente es así. ¿Tú me lo puedes decir? Claro. Y después comienzo a dolernos la espalda y no sabemos por qué. Exacto. ¿No? Sí, exactamente. Sí, lamentablemente tenemos esa visión errada de dividir lo físico, de lo mental, de lo emocional y sin embargo todo tiene que ver con todo. Entonces ese de repente impase emocional que no le damos importancia, de aquí a un tiempo puede terminar convirtiéndose en un síntoma físico. Exacto. Exacto. Tendemos, el común, el grueso de las personas tendemos a separar y a dividir lo emocional de lo físico y nos olvidamos que como seres humanos englobamos todo, somos seres holísticos. Sí, claro. Son partes de un todo, ¿no? Es como la otra cara de la medalla. Entonces uno dice, es grave cuando el niño se enroncha, cuando el niño está con tos, entonces tengo que correr al médico, ¿no? Pero cuando está triste, cuando no quiere comer o cuando se pelea con sus amiguitos, entonces de repente ya se le pasará, ¿no? Claro. O cuando se aísla, ¿no? O cuando se aísla, que es un síntoma bastante perjudicial para la salud del niño, ¿no? Porque deja de desarrollarse, deja de crecer en su autoestima, deja de desarrollar herramientas, ¿no? Y sin irnos tan lejos, hablemos de algo que es muy probable que por lo menos aquí todos en el set hayamos experimentado en algún momento, el estrés. Uff. Mira, acabo de regresar de un congreso de estrés. O sea que está absolutamente recontra, hipermaxi demostrado que el estrés y la posible enfermedad son una consecuencia una de la otra. Entonces el estrés es algo que es natural. El estrés puede ser, digamos, una herramienta fisiológica para sobrevivir, ¿no? O sea, el estrés nos empuja a levantarnos en la mañana, la motivación del logro nos libere el cortisol en la sangre para que tengamos mucha energía, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las cosas que queremos no las logramos o no las logramos de la manera que quisiéramos? Entonces tenemos un estrés crónico, ¿no? Cuando uno intenta resolver un problema y no puede y no puede y no puede, eso vale para cualquier edad, obviamente, ¿no? Entonces se termina cronificando ese estrés y ese estrés deteriora significativamente la máquina esta del cuerpo, ¿no? Entonces termina más tarde denunciando, ¿no? A través de un síntoma ese deterioro. Cuando hablamos de síntomas, evidentemente, también hablamos de cierto tipo de padecimientos, de enfermedades, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo, serían aquellas que se desencadenarían a partir de un estrés agudo? Bueno, en realidad, sinceramente, Cecilia, yo pienso que cualquiera, ¿no? Pero más que nada está... Con mayor incidencia, de pronto. Claro, de repente hay, digamos, una mayor propensión de una persona determinada o de repente hay eventos determinados que se pueden somatizar de una manera específica. Pero no es que el estrés te va a implicar, por decirte, dolores de cabeza, sí, gastritis, sí, caída del cabello, sí... Dolores musculares. Dos dolores musculares. Bajas de la defensa inmunológica de todas maneras. El cortisol es un inhibidor del sistema inmune. Entonces cuando a ti se te inhibe el sistema inmune, te puedes enfermar de cualquier cosa, ¿no? Y cuando en compensación, de repente, tienes una hiper reactividad del sistema inmune, ya puedes caer en las enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Pero el estrés de todas maneras es un gatillo, o sea, el estrés crónico estamos hablando, ¿ah? Porque el estrés, digamos, necesario para la vida lo podríamos llamar eustrés, ¿no? El estrés crónico, el que no resuelve y se mantiene, digamos, de manera sostenida y no deja que el cuerpo se recupere para reencaucharse, para reforzar, digamos, los desgastes de la vida diaria. Entonces ahí sí estamos vulnerables a cualquier enfermedad, en realidad. Me gustaría que me comentes también un poco acerca de esta disciplina tan interesante como lo es la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Porque esto está también muy relacionado con el tema, con lo que estamos conversando, el tema de la salud emocional y las enfermedades físicas. Sí, claro. Bueno, este nombre psico-neuro-inmuno-endocrinología es un poco largo, ¿no? Es un espacio interdisciplinario para tratar de abarcar, como tú bien dices, el tema de la salud desde un punto de vista más integrativo. Porque solo médico o solo psicológico es insuficiente, ¿no? Entonces, estamos integrando conceptos y puntos de vista de diferentes profesiones para tratar de tener un servicio más eficiente para los pacientes, ¿no? Entonces, pero lo que sí, la psico-neuro-inmunología, que tiene pocos años, bueno, pocos años estamos hablando en medicina de unos 30 años, ¿no? Es un, digamos, una forma diferente de enfocar las cosas que desde los hechos, ¿no? Desde las evidencias que se presentaron inicialmente en el laboratorio, ¿no? ¿Cómo se puede modular el sistema inmune para fortalecer las defensas de las personas? Cuando una persona viene con una enfermedad física, uno trata de, a través de su estado de ánimo, potenciar sus recursos inmunológicos para que esta persona pueda vencer la enfermedad más rápido y más eficientemente, sin necesidad de repente de tratamientos más cruentos, ¿no? O más caros, ¿no? Entonces, ese es el espacio, ¿no? Que están mundialmente potenciando la psico-neuro-inmunología. ¿Cómo mejorar la salud general, tanto de manera preventiva como de manera reparativa, ¿no? En la integración de la mente, la emoción y el cuerpo. Qué importante, remarco esto, es tan importante la salud emocional que incluso puede llegar a revertir una situación de enfermedad. Por supuesto, 100%. Sí, yo lo tengo totalmente demostrado, bueno, en mis casos particulares que veo en mi consultorio y también de repente por las investigaciones que he revisado. O sea, está totalmente demostrado. Yo estuve leyendo, informándome un poco acerca de que hay algunas enfermedades que responden clarísimo, ¿no? Como síntoma de un, digamos, problema emocional, de una manifestación emocional, como por ejemplo la artritis, ¿no? La artrosis. Sí, claro. En realidad, como te digo, esos ejemplos que tú me has mencionado son ejemplos que yo ya he mencionado antes, ¿no? Pero sí, esos casos que yo vi en el consultorio, que ya he visto varios, ¿no? Yo presenté en este curso que nos encontramos algunos casos que realmente son significativamente importantes, ¿no? Son casos que se han resuelto. ¿Por qué? Porque la artritis tiene un contenido de paralización, tiene un contenido de desvalorización de la persona. En el momento en que la persona emocionalmente se siente más fuerte y resuelve un conflicto que inicialmente se relacionó con el inicio de la enfermedad, la artritis se resuelve. O sea, va resolviendo a lo largo del tiempo. Cada persona es diferente, ¿no? Cada persona es diferente en el momento del diagnóstico, en el momento de la vivencia, en el momento de la percepción de la vivencia, en la manera de cómo resuelve también ese conflicto guardado durante años y que ha causado síntomas, ¿no? Los síntomas son esa expresión, ¿no? De lo no dicho que se somatizó. De aquello que se guardó. Que se guardó. Exactamente. Por eso es importante entonces liberar. Exactamente. Y eso, pero se aplica a cualquier enfermedad, ¿ah? O sea, yo te conté esos casos de artritis en que una paciente después de dos sesiones me manifiesta que sus dolores se han vuelto casi imperceptibles. Pero obviamente esos no son todos los casos. Después comenté otro caso de una paciente que está cinco meses en tratamiento y que ya prácticamente sus dolores han cedido en un 90%. Sin embargo, tengo otras pacientes que están en un tiempo de tratamiento y están en un 60% de resolución, ¿no? No es que todos los casos se van a resolver al 90% o al 100%, ¿no? No quiero... Dar falsas esperanzas. No quiero dar falsas esperanzas, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Pero lo que sí efectivamente es innegable es que en este caso, por último, en el camino de la búsqueda del origen de los síntomas, ¿no? Igual se está haciendo un trabajo paralelo. Exactamente. Y que evidentemente en este caso, un poco ya tal vez para redondear el tema, no debemos dejar de lado la parte emocional, la parte psíquica, ¿no? No. Que está totalmente, digamos... Entretejida. Exacto. Exactamente. Totalmente entretejida. Y eso vale tanto para los niños como para los adolescentes, para los adultos, vale para las artritis, para los cánceres, para las alergias, para todo. Por último, consejos rápidos, María Eugenia, para, por ejemplo, mencioné el estrés. Todos vivimos con estrés el día de hoy. ¿Cómo podemos aliviar de alguna forma? Porque evidentemente no nos queremos enfermar. Las personas que nos están viendo estarán diciendo, ya, excelente, todo lindo, pero entonces ahora, ¿cómo hacemos para vivir sin estrés o aliviar de alguna forma esta carga? Bueno, hay que aprender a resolver el estrés en el sentido de que uno no puede acumular estrés cada día, ¿no? Si uno sabe que tiene alguna situación que le resulta difícil de procesar, uno tiene que tener conciencia de que no puede estar con eso así, de manera sostenida en la cabeza. Tiene que saber cortar y decir, bueno, mañana pensaré, cuando tenga una solución a la mano me ocuparé de nuevo de esto, pero no puedo tener desgastando y desgastando. Uno tiene que ser consciente que el pensamiento gasta muchas calorías y genera mucha atención de parte del cerebro y eso significa priorizar diferente las actividades fisiológicas del cuerpo. Entonces, si yo estoy pensando el 100% del tiempo, por decir algo exagerado, o sea, ya no me queda porcentaje para ocuparme de mis funciones fisiológicas, o de mi reparación de células, de mi equilibrio de la homostasis, o de nivelar los niveles de hormonas. Ya no me quedan baterías, o sea, me las estoy gastando todas en pensar. Entonces, eso genera un deterioro visible y significativo que si se suma día a día, me va a pasar la factura. Interesantísimo. Es como si yo no llevara mi carro a mantenimiento, me voy a dejar botado. Esto tiene que ver mucho con esta frase que siempre repetimos, no hay que preocuparse, sino ocuparse de las cosas. Ajá, exactamente. No hay que rumiar estos pensamientos. Yo siempre digo para mí, un problema es un problema en vías de solución. O sea, pienso, problema A, solución B, C, D, X, Y, plan A, plan B, plan C, funciona eso, no funciona, no importa el siguiente plan, ¿no? O sea, no estoy con las cosas ahí cargándolas porque no me sirve. Claro que sí. ¿No? Preocuparse no es encontrar una solución. Así es. Es de repente encontrar otro problema. Entonces, hay que ser muy conscientes. Muchísimas gracias, María Eugenia. De nada, Cecilia. Muchas gracias. Encantada. Bueno, el programa terminó por el día de hoy, así que nos quedamos pues con esta reflexión importantísima, no hay que pre-ocuparse sobre las cosas, sino hay que ocuparse, elegir las opciones, los caminos y luego pues dejar, dejar el tema ahí y preocuparnos, ocuparnos sí de nosotros mismos, de respirar que siempre es tan bueno. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Escríbanos a nuestro correo que es bienporcasa, arroba tvperu.gov.pe y también búsquenos en el Facebook que ahí estamos como Bien Por Casa. Gracias. Chau. Chau.